Después del proceso de repotenciación y construcción del alcantarillado y acueducto, llegó la pavimentación para toda la zona céntrica, incluyendo la avenida Capitán Franco, donde se pararon las obras, generando decenas de afectaciones. Sí, claro que nos ha afectado demasiado, nos ha perjudicado en lo ambiental, en lo paisajístico, en la movilidad, también en la salud, porque cuando llueve se crea el criadero de zancudos y el polvo también perjudica. El retraso de las obras, aparte de incomodar y generar un completo caos en la movilidad, también afecta directamente a los comerciantes y habitantes de la zona. Hay incluso personas que llevan más de seis meses sin poder sacar sus vehículos. Hasta el seguro se les venció. Bueno, nosotros nos estamos viendo afectados porque como ustedes están viendo, tenemos los vehículos ahí guardados, no los podemos movilizar porque no se tiene la forma de sacarlos. Es demasiado tiempo para que estemos como perjudicados con esta obra que dejaron inconclusa. Y además también nos vemos afectados, como podemos ver la situación en que estamos, el comercio, la gente ya le da pereza pasar por estos lugares y nos preguntan, Yuli, ¿cuándo es que van a terminar? ¿Cuándo es que esto? Los perros, cuando pasan por acá se hacen popó, se orinan, generan malos olores, cuando llueve también se empantana y esto nos genera incomodidad. Parece que los recursos de regalías que se estimaron para esta pavimentación se hicieron insuficientes porque no han finalizado. Sin embargo, para tener mayor claridad, indagamos con la Administración Municipal, uno de los principales vendedores, para analizar y conocer las causas del retraso. Actualmente la Capitán Franco nos encontramos en un proceso de cesión del contrato con un nuevo contratista, dado que el actual no va a poder lograr cumplir con el contrato. Entonces estamos en un proceso jurídico en el que le se da el contrato a otra empresa, a otra entidad, que esperamos que dentro de cinco semanas, después de adelantar este proceso, pueda estar retomando las obras. El proyecto contaba con un presupuesto de 3.804.849.000 pesos.